Y hola gente, estamos aquí en un nuevo video Un video que quería subir desde hace mucho tiempo Bueno no, no mucho tiempo pero me gustó el juego cuando lo vi Y pues quise descargarlo y probarlo a ver Se trata sobre un náufrago, somos un náufrago Al parecer nuestro barco se hundió y quedamos sobreviviendo debajo de estas cuatro tablas Pero ese tiburón que está allá nos acecha Y quiere comérselos Y quiere que nosotros seamos su cena Lo que toca hacer es sobrevivir con los pedazos del barco que ahorita van a aparecer Miren como estos Toca ir creando nuestra casa bien áspero Y lo principal para sobrevivir es el agua El agua se gasta muy pero muy rápido Y también una lanza para pegarle al tiburón y que no nos dañe nuestra casa Porque él va rompiendo cada una de estas hasta llegar a nosotros Si nos caemos al agua también morimos O sea toca tener mucho cuidado porque no hay seguro Mientras quedamos construyendo Cubrimos esto Bien Y esto Vamos a ir a hacer rápido esto ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se llaman esas cosas de...? Que sirven para convertir el agua para que nosotros la podamos beber La del mar No recuerdo como se llama Que usted la cocina prácticamente Vamos a crear eso No recuerdo como se llama Vamos a crear eso para poder sobrevivir Y ahorita hacemos una caña de pescar Para pescar Uy y estos barriles traen más materiales Así los podemos coger Más ásperos Cogemos la tabla Cogemos Eso Bien Venga miramos a ver Lo principal es crearse el martillo Después la estufa esta Que creo que ya me la puedo crear Pero miramos Creo que ya me la puedo crear Ah no Todavía me faltaba más metal Venga Cogemos ¿La cohi? No Metal Bien Bien Toca con ese barril ahí Bien Traen semillas También creo que se pueden plantar Y todas esas cosas Pero el jueguito Aquí Hacemos esto Crafteamos esto Crafteamos también esto Y ahora craft Ay hue puta Perdón por la grosería Pero la embarré La he embarrado tío Creé tres vasos Y no era necesario Solo con uno Se bastaba Y perdí pues Lo de la cocina ¿No? Claro Bueno necesito cuatro Otra vez De metal Fail Fail Ya he tenido dos problemas A grabar el video O sea ya tengo un poco de experiencia Porque ya he grabado antes La primera no se me grabó el micrófono Y la segunda no guardo el micrófono O sea cada vez que termino Tengo que guardar La micrófono Y tengo que escuchar un botón Y pues no escuché ese maldito botón Y no se me guardó el micrófono Pero la tercera ya sé que la vencía La tercera vez que grabo este pinche juego Y siempre lo termino Cuando creo En la segunda planta En la segunda planta terminamos O sea Bien Creamos ahora sí La cocina Ay no está No puedo Necesito más 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 Pero creo que ya puedo crear Creo que con el martillo ya puedo crear El este ¿No? Los folders Sí Sí Necesitamos más madera Esta es una papa Creo que las papas también se pueden siembrar Pero esta agua creo que no la puedo tomar No está buena No la puedo tomar Sí Acá sí Bien El pinche tiburón Ah carajo Y no tengo ¿Sí ve? Me va a quitar ese PSA Ese pedazo No tengo Para craftear ese pedazo Necesitamos crear cuerda Qué huevón Si el tiburón El tiburón atacó de una Antes no atacaba tan rápido Pinche tiburón Venga loco Que la va a coger Pero no tengo nada de metal ¿No? No tengo nada Aquí son cuatro Esto es metal Esto es metal Sí Bien Ya puedo craftear la cocina Carajo perdón Aquí vamos a ponerla Aquí Y Venga miramos Qué más Rápido Necesitamos coger Más materiales Por cierto Necesitamos agua Ponemos el agua Ah no la cogí Y ahora sí ¿Qué carajos? ¿Qué hice el agua? La ponemos A cocinar Solo después Con una O sea Toca ir Más adelante Creando más estufas Y todo eso Uy mire Esto Eso me cae Perlas Bien Y bien Ahora sí Vamos a crear La lanza Pero la lanza Y ahora Ahora sí la creamos Venga pa' acá Maldito tiburón Venga pa' acá Carajo Ok Aquí le voy a dar Su Su tunda Ese tiburón Está cada vez más cerca Bebemos Ah carajo Quitemos las papas Y pongamos ahí esto Tomamos agua Y la ponemos Acá otra vez Pinche Venga pa' acá tiburón Venga pa' acá Pinche Venga pa' acá Venga pa' acá Carajo ¿Sabes que vio que saqué La lanza Y ahí sí es que Yo no quiero Vida a comerlo No Cogemos esto Uy Bien No puedo cazar el tiburón No Uy bien Mire eso Metal Metal Necesito dar tu metal Ahora vamos a ir Ampliando más Nuestra fortaleza Acá Ya tengo agua Tomamos agua Ponemos otra vez Esta cosa ahí El barril El barril El barril El barril Bueno no lo cogí Ahí lo cojo Ahí lo cojo Venga pa' acá Ven con papi No hay nada más aquí Uy la de tablas ahí Quería coger las tres Pero no pude Venga a ir Vamos a beber La caña de pescar Que ya necesitamos Algo pa' comer O espérate Espérate Voy a empezar de una vez Haciendo las escaleras De una vez Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá A ver Si ya no puede Perro Necesitamos Agua Y también se pueden crear Unas especies de Como de ¿Cómo se dice eso? Ahí De una valla Como una valla Para que los objetos No pasen al otro lado Ahí yo pueda Cogerlos prácticamente Cogemos esto Bien Ya tenemos Mitad de escalera Descraftear esto Esto es como que Cuerda O sea Cogemos esto Acá Necesitamos comida ¿Cierto? Lo que vamos a hacer De crear la cocina De crear la cocina ¿No me falta nada? ¿Qué me falta? Ah, nada Sí Y vamos a ponerla acá Ay, no puedo Marica Yo pensé que la podía poner acá Todo debajo de la escalera Había puesto al revés Bueno Después arreglo eso Y Cogemos Esto No, esto no es Esto acá Ahí Bien Y empezamos a construir Ahí esto Venga, venga Venga, ver Venga, ver Eso Venga con papi Venga con papi Bien Excelente Ahora vamos Uy, pere, marica Necesito algo de tomar Acá ponemos Esto acá Damos seis Seis dije Tomar No, no, no No, se me fue Se me fue No, sí se me fue Necesitamos coger más Más materiales Más materiales Cada vez van bajando Como quemando Creo Creo que cada vez van bajando Como quemando Craftear esto Y ahora Tenemos que crear acá Una columna Para ir haciendo ya El segundo piso Y ahí vamos a terminar O sea Esto Lo vamos a poner Acá Necesitamos más tabla Tabla falta Faltan tablas Tablas Uy, la de metal La de metal Uy, que me voy de jeta Por jugar esa cosa de metal Y ahora sí Vamos a ponerlas Acá Para ir Ya va cogiendo forma La casa Bueno, el rancho este Que es para sobrevivir Uy, el agua El agua, el agua El agua es muy importante En este maldito juego Bien, bien No alcanza a cobre eso Bien Más madera Necesito más madera Cogemos el agua Para tomar Tomamos Cogemos Y ponemos Y ponemos Ahora sí Bien, ya Vamos a ir Poco a poco Poco a poco Ay, carajo Cambie, camie, camie Cambie Para que la coja Cambie Para que la coja Cambie Bien, bien, bien Y ahí está O sea, vamos a construir Este pedazo Que este pedazo Quedó todo feo Listo Faltan dos tablas aquí Y empezamos arriba Y ahí terminamos Cuadalo, cuadalo, cuadalo Bien Crafteamos esto Uy, necesitamos Madre Que necesitamos Algo de comer No he creado La caña de pescar Y ahí viene el tiburón Voy a cenar tiburón No, pues no Creo que no se puede matar El maldito tiburón Creo que no se puede matar El tiburón Vamos a coger esto Ahí Ah, carajo Venga que pasa por acá Pasa por acá Loco, 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 loco Bien, loco La misma era Bien, bien, bien Vamos a seguir construyendo esto acá Y esto acá Ok Ahora vamos a construir El segundo piso Que creo que es con esto Esto acá Esto acá Esto acá Necesitamos más madera Parse Más madera Que la madera Que se va Rápido Rápido, rápido Marica, el agua El agua No me di cuenta del agua Rápido, rápido Uy, espera, espera El barril El man puede aguantar Un poquito más de agua El barril El barril El barril es primordial Bien Ay, parse No puedo cambiar El este No puedo cambiar El agua Se quedó bugueado El este No Se quedó bugueado Ay, ay, ay Se quedó bugueado No sé Algo así parecido Bien, bien Pero él toca tener el agua en la mano Y pongámosla ahí Parse, el agua Necesito Ah, necesito cazar algo Rápido, rápido Siete, siete Bien, bien Rápido, rápido Voy a morir de hambre Rápido, rápido Pesque, pesque Pesque Viene Pesque uno Y lo ponemos a cocinar Y vamos Por el momento Cayendo los materiales Ay, dejé ir No, no, no Bien, bien Vamos a seguir creando Esto Ahí es Bien Miramos El agua ya está Sí, ya está Vamos Y ponemos Acá Y rápido Hágase pescadito Hágase pescadito Rápido Rápido, papá Hágase pescadito Ay, se demora mucho Haciendo ese pescado Por el momento Vamos haciendo Esta cosa Bien Cogemos, cogemos esto Cogemos esto Bien Y que me voy Caigo, parse El pescado ya está Y vamos a comernos No sube nada, parse Pesque unos otra vez Rápido, rápido, rápido Bien Y ponemos otra vez El pescado a cocinar El agua ya debe estar Y la tomamos Cogemos el agua Cogemos el agua Ah, no No la hemos tomado Ahora sí Y la ponemos Aquí Ya, ya Ya ahorita Coge ese barril Y cogemos El gancho Y ¿Para dónde va? Carajo ¿Para dónde va? Mierda Ah, coge fue la mata esta ¿Para dónde va el barril? Ah, loco Y a lo último Para lo último A lo último Bien Uy, aquí viene otro Los dioses Me están Me están dando Cosas Cosas para mi refugio Contra Antitiburones Venga, miramos Que nada Puedo construir Aquí Cofre Bueno, esto Después lo probamos En otros capítulos Esto lo probamos Acá Bien Vamos a seguir Continuando Haciéndolo arriba Bien Bien Y voy a dejar Una zona aquí Para pescar O sea, de aquí Voy a pescar Fun Aquí voy a pescar Y Ya, esto sería Todo el primer capítulo Gente Vamos a ir Dejándolo por aquí Vamos a ir Dejándolo por aquí Cogemos esto Bebemos El tiburón Que nos atacó Como dos veces No más Ah, pero terminamos Esto acá Terminamos De hacer Esto El tiburón Me atacó Y no me di ni cuenta Parce Porque ese pedazo Yo lo tenía Parce Sí, ese pedazo Yo lo tenía Porque aquí yo tenía Un soporte Bueno, no importa Así antes quedó Más bonito Bueno, gente Vamos a dejar El capítulo de hoy Hasta aquí Ojalá Este grabando El pinche micrófono Si es así Denle like Suscríbanse Compartan Y todo eso Si les gustó el video Y quieren que traiga más De este gran juego Que se ve interesante Para sobrevivir Y hacer una miniserie Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós El pinche micrófono El pinche micrófono El pinche micrófono